La lengua de busques Bueno... No vino el paso que llevaba vara con Gateway Le tiraron un chapuzón ahí a ustedes. Este es el zorro. También es hijo del zorro. Mira, este es el campeón. Tiene que tirarle el campeón. La semana pasada. En Wellington. ¿Qué te parece? Así que Tequila ganó un concurso. Un concurso de salto. Ah, de salto. En Wellington la semana pasada. Saluda, saluda. Saluda. Ríete. Ríete que estás en cámara. ¿Qué es lo que hay aquí? Son monturas inglesas. Aquí tengo, mire, lo que está un poquito feo. Tengo un mancler del ejército americano de 1904. ¿Mancler? Sí, y tengo monturas tejanas abajo. Y estas son monturas inglesas aquí y monturas colombianas allá. Porque los pasofinos se montan con monturas colombianas. Esta es la típica montura colombiana. Esta y esta. ¿Colombiana? Sí, de Feria de Sevilla, de Español. Mira, aquel ya es verde. Es un arreo de Feria que le llamo. Que es para llevar los caballos a las Ferias. ¿Y esta que van a dar de tocas? Esta, por lo menos no cobra, que es lo más importante. Para que lo sepa, estamos ganando. ¿No quiere un poquito de agua? Un refresco, ¿verdad? ¿Cómo que me llevo mala experiencia con usted? No, coño, ¿una mata para qué edad? Bueno, para los vecinos. Y no lo puedo.